Gallino, el tiempo, el lamento Damos y caballeros En la fiesta de los hermanos Cerrut En alto de Santa Fe De Chepo Le corresponde la salida a uno de los grandes troveros De nuestra décima panameña Hablamos de El Ciclón de la Montaña Frank Marín Gracias Checo Banda Abelito Vázquez Mi hermano Saludos Les seguimos cantando Al estilo Frank Gutiérrez Obocamos al estilo Con sentimiento Quiroz Con sentimiento Con sentimiento Quiroz Al estilo Frank Gutiérrez Ahora quedó Frank Marín Ay, yo canto con Frank Gutiérrez Que allí no lo meto Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño De mis amores De un orificio salimos De un orificio salimos En un amoroso acto Y con un cálculo exacto A un óvulo nos unimos Por donde entramos salimos Como seres ya formados Con orificio ubicado Cada uno en su lugar Ya que el humano en su andar Es hueco por todos lados Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, bueno Bueno, bueno Que salió todo ¡Suscríbete al canal! Y cerrando que el mundo en su nombre Y cerrarme un consuelo Que yo sé de la montaña Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Oiga, oiga, oiga la mujer bonita Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Cuando un ser humano nace, se inicia una nueva vida La cual está dividida en varias etapas fáciles Y cada etapa es la base del desarrollo tal vez La primera es la niñez, juventud y adolescencia Y al final de la existencia, nos arrapa la belleza ¡Voy, María Aguistarra! ¡Qué bien! ¡Ahí! ¡Ajá! José Quiroz Moisés Castillo, compadre, esa guitarra ¡Abelito Vázquez! ¡Compadre, saludos! Moisés Castillo, compadre, saludos, 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 saludos Allá está el licenciado Mata Y cerra dame un consuelo Que yo soy de la montaña Que yo soy de la montaña Y hoy en la morena ven Vivo contento porque la nueva Siempre me brinda mejor sabor De vez en cuando busco una vieja Y la rechaza mi corazón Vivo contento porque la nueva Siempre me brinda todo su amor De vez en cuando busco una vieja Y la rechaza mi corazón Entramos siendo un embrión Entramos siendo un embrión Al órgano femenino En donde el poder divino Nos transporta a la creación Empieza la gestación en un periodo completo Al convertirnos en un feto Donde ese rango aparece Que tan milagroso ofrece Formación del esqueleto Que bárbaro Madre santa Como será El 2 de febrero El asombroso Le estoy tirando piedra al alcalde Y la rechaza Cariño 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 De mis amores Cariño Si una mata de cabello Si una mata de cabello de la cabeza arrancamos Mucho orificio encontramos allí donde estaban ellos Y si observamos aquellos que están en nuestro costado Oídos denominados por donde se logra oír Ya que el humano al vivir es hueco por todos lados Repito Dominguez Saludos Roberto Dominguez Gracias por ver el video Oiga la mujer bonita, mi vida se fue con ella Guitarra dame un bonzuelo, mañana me voy con ella Santa librada, bendice tus devotos, bendice a esta gente y a la fiesta de nosotros Santa librada, bendice tus devotos, bendice a este pueblo y a la fiesta de nosotros Nuestra mayoría de edad a los 18 inicia se debe actuar con malicia, astucia y sagacidad Hoy le digo la verdad, o sea lo digo enseguida, esta frase bien querida, con toda la sencillez Que un ser humano sin pies no vive feliz la vida Si no quieres verme triste, me da ni una esperanza, porque el corazón me dice que el que perece me alcanza Y mi vida se fue con ella, con ella se fue mi vida Guitarra coge lo suave, que así no se deja un hombre Luego que ya se ha formado sobre una transformación, pulmones y el corazón al cerebro conectado Como hilo entrelazado aparecen las neuronas que al cerebro proporcionan las células formillones Dando diversas funciones al cuerpo de una persona Gracias, doctora coge lo suave, que así no se deja un hombre Gracias, doctor Álvaro 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 Álvaro, guitarra Álvaro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sé que tú tienes derecho. Pero mira que el dolor. Como me desgarra el pecho. Pero mira que el dolor. Como me desgarra el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué señor? Con diferentes... Con diferentes destinos se presenta la partida. Es la hora de la salida. Es la hora de la salida del niño de la mujer. Por lo que resulta ser el milagro de la vida. Es la hora de la salida. 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 Del pene yo haré mención si éste descarga la orina Siendo allí donde origina la gran vida del riñón Y el ano en su función de fecalo desechado Y muerto serás llevado a un hueco que atrapa todo Confirmando de este modo que es hueco por todos lados Oye que baila la vida, por ahí nacemos y por ahí morimos también Viene esa guitarra, sentimiento, José Quiroz Hoy sea Castillo la fiesta de los hermanos de Ruth Filmaciones Medina, sentimiento al mundo ¡Vamos! 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 Pepito Domínguez ¡Gracias!